¡Hey! ¿Qué pasa por ahí? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva sección. Una sección, pues bueno, la que vamos a llamar Domingos de Arcado. Y bueno, ¿por qué domingos? Pues porque es el día de la semana en el que pues nadie tiene ganas de hacer nada. Como mucho te vas a casa la suegra o te vas a... o te vas a casa tu madre a comer. O si no, te quedas en casa descansando, a lo mejor el sábado o has salido o por lo que sea, ese día siempre estás hecho de una puta mierda. Y bueno, ¿qué mejor que traer, no? Pues un gameplay, ¿vale? De esos juegos arcade que jugábamos en aquel entonces en las creativas, ¿vale? Yo la verdad que en los recreativos tengo un recuerdo, no sé, un recuerdo bastante bonito, ¿vale? Porque es donde pues conoces mucha gente, no sé, pues mi infancia prácticamente. Pero también tengo que decir que esos centros eran bastante chungos, ¿vale? O sea, por lo menos en mi pueblo, ¿eh? Mi pueblo en Xativa o Xativa, según como queráis llamarlo. Estaba aquí en Valencia, bueno, en Valencia... la comunidad valenciana. Y habían como cuatro centros de recreativa, ¿vale? Yo iba a uno que se llamaba Setadis y luego habían tres, tres más que se llamaban Hobby, ¿vale? Y Hobby 1, Hobby 2, Hobby 3, o sea... Se lucieron con el nombre, ¿eh? Porque dijeron, pues mira, abrimos otro que le ponemos un 2 y ya está. Lo enumeraron y ya está, ¿sabes? No se calentaron mucho la cabeza. Y bueno, me quiero referir a que esos centros, pues la gente, pues... La gente que no conoce, pues no ha conocido eso, pues eran unos centros en los que toda la gente joven iba allí, jugabas a los juegos que tú en casa no podías jugar porque estas cosas solo se podían jugar en recreativa. En aquel entonces la consola más potente, pues a lo mejor era una NES, no sé, una Master System, ¿vale? Estos juegos no se podían mover en ninguna de las consolas domésticas que había en aquel entonces. Y... Y bueno, en esos centros, aparte de que íbamos a jugar, era un poco chungo, me refiero a que... Era como si fueran peñas, por lo menos en mi pueblo era así. Oye, si tú eras de, por decir algo, donde vivas Setavis, eras un pijo de mierda y no te acerques a los otros recreativos porque te van a meter de hostias que flipas, ¿sabes? Nosotros éramos un poco salvajes, la verdad, ahí en mi pueblo y... Pero bueno, era así, ¿sabes? Luego ya, al paso del tiempo, conforme fuimos haciendo los mayores, ya no, pero en realidad era un poco así, ¿vale? Así que nada, dejémonos ya de historias y vamos aquí ya a lo que es al juego, ¿vale? Vamos a darle... Y aquí, pues bueno, este juego cogías un capitán, ¿vale? Tú miras este qué cara tiene el choto, ¿sabes? Qué cara de chungo. Nosotros vamos a pillar aquí a este rubio, ¿vale? ¿Por qué pillo este rubio? Porque vamos a pillar a España, ¿vale? Aquí en la selección de España eran Julen Guerrero, Luis Enrique, Clemente, que era el seleccionador. Y así que nada, vamos a pillar a España y al tío Julen, ¿sabes? Vale, aquí tenemos una lista de habilidades, ¿vale? En la que de momento no vamos a utilizar nada porque el primer partido es muy fácil. Entonces con el truquito que vais a ver ahora... Este es el truquito que yo usaba, ¿vale? Yo no sé si el truco era bueno o qué, pero por lo menos a mí me funcionaba para alargar esos cinco duros que yo echaba, ¿vale? Porque, claro, ganabas los dos o tres primeros partidos con este truquito te servían. Luego ya no, ¿eh? Luego ya más adelante cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Quieto. Venga, va. Otro ahí. Vamos a hacer otro. Venga, vamos a hacer otro. ¿Dónde está el tío Julen? El tío Julen, guerrero, ¿sabes? El tío Julen ahí. Mira, Clemente, qué felicidad lleva el choto. El cabrón. El primer partido siempre se juega contra Japón, ¿sabes? Claro. Claro, eran los más flojos, los más fáciles. También hay que recordar que en aquel entonces Japón nunca se había clasificado en un mundial. Japón se clasificó por primera vez a un mundial en el año 98, ¿vale? En el mundial de Francia. Y así que nada, casi todos los juegos siempre aparecían en Japón. Siempre. Había juegos en los que incluso eran los mejores, ¿sabes? Pero claro, hay que barrer para casa, ¿no? Eso es lo que hacían los japoneses. Sí, este juego es del año 92. Aquel mundial era... Cañizares, Luz Enrique, que fue la eliminatoria contra Italia, en la que Luz Enrique le partieron la nariz. Jajos de puta. La Italia de Roberto Baccio. Venga, va. Otro gol, ¿eh? Otro. Otro gol que lo merecemos, ¿eh? Ahí estamos, mira. Y menudo puñetazo. Y la de ahí placa, ¿sabes? El cabrón del árbitro, tío. Cuatro goles lleva el Morrison, ¿sabes? Morrison, que llevamos a España y no sé por qué le ponen nombres ingleses, pero bueno. ¡Eh! Eso es. Venga. Venga, que jugamos otro. Vamos a hacer una jugada más normal. ¡Eso es! ¿Te has visto, no? Qué acrobacias que hacían, ¿eh? Tú apretabas el de chutar. No, míralo. ¿Vale? Clis, plas. Clis. Y a la de cabeza, ¿sabes? El chico cogía y decía, no, que quiero pegar de cabeza ahí. Hostia, qué chungo, tío. Era lo que había, tío. En aquel entonces no había mucho más, ¿sabes? Venga, va. Vamos a meter otro gol. Y ahora en los últimos 20 segundos del partido, te podría salir el super tiro. ¡Qué grande que era este juego, tío! Me cago en la puta, ¿sabes? Y claro, era un super tiro gratuito, ¿vale? Porque tú luego ahí bajo, ¿no ves que pone Bajin? O sea, compra más unidades. Entonces tú lo que hacías es, en el menú ese desplegable, al echar 5 duros más, este juego era una especie de pay to win, ¿vale? Tú pagabas para tener más handicap, ¿vale? Tenías ese tipo de tiros gratuitos, que habían 3 tipos de tiros. Tranquilo que los veréis porque quiero pasarme el juego. Vale, para que veáis un poco de qué va el tema. Seis goles, tú. Bueno, ¿Gracia o Estados Unidos? Venga, ya que nos hemos papado a los japos, ¿eh? Vamos a ir a por los Yankees, hombre. Y creo que para... Para darle... No sé, no sé cómo era, pero bueno, de momento... Vamos a intentar hacer el... Hostia, tío. Joder. De momento vamos a intentar hacer el truquito que ahora nos puede servir. ¡Hala, cabrón! ¡Hijo puta! Eh, pero ¿qué haces mierda seca, tío? ¡Eh! Ven aquí, Yankee de mierda, hijoputa. Venga, va, vamos a hacer aquí la jugadita del verano, va. Sí, no me dejan. Venga, a ver. Ahora no, pero en el siguiente, si vemos que no... Nos ponemos un hipersotio y lo veis. Hostia, tío, oye, eh. Que se me va el bando y todo, tío. ¡Hijos de puta! Pero que vaya alguien por la banda de cabrones. ¡Eh! ¡Mira tío cómo ha jodido la vida el cabrón! ¿Qué haces, tío? Mira, tío, ¿dónde están mis jugadores, hijos de puta? Vale, vale, vale. Ahora sí, eh. Ahora sí. ¡Eso es! El tío Morrison, ¿sabes? Era el caminero, el caminero de aquel entonces, ¿eh? Caminero, ¿sabes? Hostia puta caminero, tío, ¿sabes? Él corre caminos, tú. Ven aquí, ¿qué haces? Mierda seca. Puto Yankee, cabrón. ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh, penalti no, eh! No pinta el penalti. Venga, eh, que nos la jugamos con un... ¿Nos la jugamos con un super tiro? No nos saldrá, eh. No nos dará tiempo ya. Ya no nos da tiempo a hacer... Un super tiro. Ocho segundos. ¡Puerta! ¡Eso es! ¡Ale va, cañete! Mira para arriba que... Ya no, ya no da tiempo. Yo creo que es el intervalo entre los 20 y 10 segundos para poder hacer el super tiro gratuito que teníamos, ¿eh? Nos hemos ganado por 1-0. Un poco ajustadito. Austria o Suecia. Venga, los suecos, tío, ahí. ¿No ves? Nos vamos a poner un hipershot porque aquí ya se complica la cosa, ¿eh? Más que nada por si... Nos cuesta porque... Tú mira cómo corren ya, ¿eh? Los hijos de puta, ¿eh? ¡Venga! ¡Ah, qué cabrón, tío! Cómo la he despejado ahí el hijo puta, tío. ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Mierda, pollas, tío! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Hala, tío! ¿Cómo ves algo ahí, tío, hijos de puta, ¿sabes? ¡Venga! ¡Eso es! ¿Dónde está el capitán? ¡Venga, Julen! ¡Hijo puta! Se ha llevado hasta el cámara el cabrón. ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso es! ¡El golazo de Julen! ¡Hijos de puta! ¡Mira el tío Julen Sass ahí! ¡Ira, ira, ira! ¿Qué te parece, eh? ¡Hostia, qué grande, tío! ¿Sabes? Este juego, tío. La tío era lo que había, tío. Vale, ¿eh? Tenemos el hipershot ahí, ¿eh? En caso de que no venga mal la cosa... ¡Ay, feo! Que te meto un... Te meto un rodillazo ahí a la cara y el placa. ¡Toma! ¡Hostia, tronco, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Despeja, despeja! ¡Vamos a hacer las cuadritas, eh! ¡Hostia, que te meten puñetazos y todo, eh! ¡Ahí metemos puñetazos y todo, tío! ¡No te salgas! ¡Toma! ¡Venga, va! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Pero, jugadores! ¡Eso es! ¡Ira, ira, ira! ¡Ira al hipershot, eh! ¡Demás de videocampo, eh! ¡Hipershot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La camisa y todo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La camisa y todo es rota, tío! ¿Sabes? ¡Qué barbaridad, macho! Claro, en aquel entonces, pues... Este juego, pues, bebía un poco también de... De Oliver y Benji, ¿no? O sea... En aquel entonces, claro, aquella serie pegada mucho, tío. Ya ves... Vaya tiempos, tío. ¡Venga, eh! ¡Vamos a hacer el último centro! A ver si metemos gol. ¡Ah! Nada. 2-0, eh. 2-0, 4 segundos. Aquí en estos juegos, yo, mira, eh. Conforme queda, se pita, ¿sabes? Aunque tú estés chutando y el hipershot esté ahí en línea, a punto de entrar, se acaba el tiempo, no había ni tiempo de descuento ni polla, ¿sabes? Bueno, ¿Polonia o Colombia? Colombia, hombre. Ahora es tú Valderrama. A ver si sale Valderrama. No creo, eh. No, no sale. Bueno, ponemos otro hipershot. Es que el hipershot es seguro, ¿vale? Es un gol asegurado. Hostia, el puñetazo le ha dado a este. En cambio, el supershot es aleatorio, ¿vale? O sea, puedes meter gol como que te lo pueden parar, ¿eh? Le cuesta mucho el portero, pero... ¡Eh! ¡A la falta, tío! ¡Hijo de puta, tío! Una amarilla me han sacado, tío. La verdad es que el juego era bastante cómico, ¿eh? El cabrón, ¿eh? ¡Hala! ¡Hostia, qué golazo que me ha metido el hijoputa, ¿sabes? El James, James y lo tenéis. O sea, James ahí no habría ni nacido el cabrón, ¿sabes? ¡Vaya tela, tío! Vaya golaco que me ha metido el cabrón, ¿sabes? Bueno, vamos al lío. A verás tú. Hipershot aquí del capitán, del capi. Del Yulen, ¿eh? El tío Yulen. ¡Toma ahí golazo! Por eso digo que este era un poco, pues, eso, pay to win, ¿vale? O sea, si metías cinco duros más, tenías más unidades. Y más, eh... Goles podías meter. De este tipo, claro. ¡Eh! ¡A la otra falta, tío! ¡No me jodas! No sé lo mismo, ¿eh? Está siendo bastante guarra España, ¿eh? ¡Hala, tío! Quería ponerme el hipershot, ya. ¡No me jodas! ¡Quería jugar! Ahora. Venga, va. Venga, otro, ¿eh? Otro. Y desde medio campo, ¿qué te parece? De cabeza, ¿eh? Y dime, el hipershot es de cabeza. Tócate los huevos. El portero no ganará para camisetas, ¿eh? Cada gol, una camiseta. Era que hacerle oraciones, ¿sabes? ¿O qué? Ahí, corriendo ahí. ¡Toma! Hostia, qué grande, tío. El hijo de puta, ¿sabes? Venga, vamos a intentar hacer algún gol así. Lo que ya os digo, a partir de aquí se pone muy jodida la cosa, ¿eh? Aquí el truquito este de la banda ya no sirve, ya. Prácticamente no sirve. Y robar las pelotas. Tú mira cómo corren. Si es que corren más que mis jugadores. Vale. ¡No! Quería hacer el pase... El pase pollas este, tío, de tacón elevado, ¿sabes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hostia, que casi le hago penalti ahí, ¿sabes? Mira, me la voy a jugar con un super shot, va. Hostia, tío. Ahí me la he jugado. Puerta, puerta. Venga, va. Otro super shot ahí. Esta me la juego, ¿eh? Esta es más aleatorio. Ya sabía que le... ¡Ish! Lo había parado el cabrón, ¿eh? Espérate, voy a ponerme otro super shot por si acaso. Vale. A ver si nos sale el super shot gratuito, ¿eh? No creo porque no nos va a dar tiempo, pero... Hostia, puta, tío. Cinco segundos aquí echándolo fuera, ¿eh? Balones fuera ahí, ¿sabes? A la desesperada, tío. Que no nos metan un gol. Aquí en cuanto empates te vas a la mierda. Te da a elegir entre penaltis o jugar otra vez el partido. Lo que no quiero tampoco es que se alargue mucho el gameplay. Bueno, Bélgica o par... No sé qué es eso, tío. Ya explica, tío. Ya que no conozco la otra bandera. A por los belgas, joder. Nos ponemos el hipershot. Vamos a asegurarnos. Tú mira cómo corren ya, ¿eh? Ahora iré al tema de la banda, mira. Es que te pillan. Te pillan rápido, ¿eh? Rapidito, ¿sabes? Tú mira cómo va, ¿eh? Van como la luz los hijos de puta, ¿sabes? Y es Bélgica, ¿sabes? ¿Sabes lo que? Yo no soy el mismo mierda seca que empezaste el Mundial. Mira cómo se luce el tío, ¿sabes? Vale. Hostia, tío. Oye, pero si es que no me dejan ni... No me dejan ni avanzar, hijos de puta, tío. Venga ahí. Y cómo despeja y todo, ¿sabes? ¡Hala! O sea, una entrada y los dos al suelo, tío. Tócate las pelotas ahí. ¿Eh? Abuelna puta que te voy a meter ahí. Ya verás tú patada ahí. Falta ahí. Bueno, vamos a dejarnos ya de historias. Vale, ya está. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Mirda! Super gol, ¿eh? Dice super gol, tío. Qué bueno, tío. Pero claro, en aquel entonces echa cinco duros más para tener este tipo de... Este tipo de habilidades. Me la juego con un super soft, va. Joder, hijo de puta. Venga, otro. ¡No! No, mira qué chuche, ¿eh? Oh, puta, tío, ¿ves? Es que los de esto no son... Voy a poner más porque yo con 1-0 no me fío nada, ¿eh? Estos... Tú mira el golaco que me he metido antes Colombia, ¿sabes? El banana shot es que me lo he puesto... Mira, ahí estamos. Vamos asegurando un poco el partido que no sea que nos jodan. Esto en aquel entonces tenías que pasártelo con cinco... Si querías pasártelo con cinco duros. Que yo me la pasé en aquel entonces con cinco duros. Y no tenías este tipo de habilidades. Tienes que jugártela solo en los últimos 20 segundos, en caso de que fuera 0-0. Y ver si el super soft entraba o no, ¿ves? Joder, tío. No me jodas. Pero voy a intentar el banana shot. A ver, tío. No entiendo esto, tío. No entiendo el banana shot ese, ¿sabes? Me ha puesto el super dash este ahora. Mira, pero ¿esto de qué va, tío? Mira. ¿Qué vais? ¿De Barça o qué? Haciendo toques. Bueno, dos goles, tres en total. Y vamos a la final. Supuestamente, hostia, Uruguay-Argentina. Tócate las pelotas, ¿sabes? Argentina, joder, hombre. Ya que en aquel entonces era bastante... Bueno, siempre han sido una selección bastante potente. Pero yo aquí con mi... Julio Guerrero-Gipershot, ¿eh? Yo lo tengo todo ya ganado. Mira. Mira, mira, mira. Y encima de ahí, ¿sabes? Ahí lo revienta el tío. De ahí al hospital. Tío, qué chupinazo, tío. ¿Sabes? Venga, golaco ahí. Vamos a ponernos más créditos. Mira, mira, mira si tenemos 45 unidades. Mira si tenemos aquí para... Para echar, ¿eh? No. Hostia. No, atrás no, tío. Último defensa, ¿eh? Último defensa, venga. Es el super... El banana shot ese, tío. No, no. No hay manera, ¿eh? Toma, ¿qué te parece? Y patada, y rodillazo. Eh, puerta, tío. Como en la puta que he cantado y me has hecho, cabrón. Y no, no me pasé atrás. Y hace un super shot hasta allá y no... Espérate que llegue. Qué grande, tío. Venga, no nos la jugamos. Metemos otro hyper shot ahí. Sé que así se hace un poco monótono, nos vale el juego, pero... Eh, 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 eh. Vale. Venga, otro ahí. Eh. Pero, joder, tío. Es que irá, irá, irá como juegan. Irá como juegan, ¿sabes? Maradona y compañía, hijos de puta. Venga, otro hyper shot ahí. Y no la jugaba ya. Se acabó el partido. Hay da igual de donde tires, tío. El tío lo revienta, camiseta rota ya. Qué celebración es, tío. El tío llorando, el tío Julen, eh. Tóquete las pelotas, tío, el juego, ¿sabes? ¿Qué haces mierda seca, tío? Tóquete. El rodillazo ahí, cabrón. O puta. Eh. Hostia, a dos. A dos se ha llevado con las rodillas, ¿sabes? Venga, ahí. Me la juego con el banana. Toma. Otro. Mira, el super shot gratuito. A ver si hay. Madre mía, tío. Hasta el super shot gratuito que ha entrado, ¿sabes? Eso es la final. Es la final, ¿no? No sé. Vale. No, no, no llegamos. Vale. Bueno, 16 goles. Una falta. Y mira, y aquí viene la final de las finales. Que este equipo luego, en la nueva versión, que sea el super cap finals. Podrías elegir este equipo. Había más selecciones y encima podrías elegir este equipo. Este equipo ya es, vamos, la puta hostia, ¿sabes? Los piratas, los piratillas, ya. La primera jugada al gol. Mira, 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 ir al coro chirimbo, ¿sabes? Vaya tela, tío. Bueno, pero bueno. Vamos aquí un pase atrás. Y luego, un hipershot aquí del tío Juller. Vamos a igualar el partido. Ahí estamos. Toma ahí, ¿sabes? Su tarjeta amarilla, eh, el portero, eh. Por quitarse la camiseta. Pues de puta. Vale, a ver. Te mira cómo van, eh. Van como la luz, tío. Van como la luz. ¡Eh, falta! Faltas las que hago yo, ¿sabes? Mira, otra. Hostia, tío. Si hay faltas aquí, ¿sabes? Otro hipershot ahí. No lo actuamos. Otro, otro ahí, señores. Es que estos te llegan y te meten otro gol, pero así rapidito, ¿sabes? Como que no quieren la cosa. Hijos de puta. Mira, mira. Mira el tío. Clemente, ¿sabes? Hostia, toma falta que ahí. ¡Uf! Otro hipershot ahí, tío. No me la juego, tío. No me la juego que es la puta final, eh. Tú mira cómo van, eh. Tú mira cómo va la peñuqui esta, ¿sabes? El trío calavera, tío. Venga ahí. Es que no puedes hacer ni dos pases, tío. Ni dos pases. Venga ahí. A tomar por el culo. Cállate la piel. ¿Qué tiempos aquellos, señores? Venga aquí. Toma. ¡Jos de puta! ¡Hostia, me falta! ¡Cabrón! Cabrón que te ha pillado el árbitro Isas, el zampañampa. Nos ponemos un... Otro hipershot. No sea caso que no... ¡Hostia! Vaya tela que le ha salido la puta... ¡Pota! Tú, tú mira cómo van. Joder. Aquí se ha vuelto el partido muy guarro ya. Aquí se ha roto el partido ya. Todos son faltas. Mira cómo van, mira cómo van, mira cómo van, mira cómo van, mira cómo van. Isidas, ¿sás? Me cago en la puta, va. Dejar de dar vueltas. ¿Qué va otro ahí? Otro el tío Julen se ha cabreado. Mira lo que cara cabreado hace. ¿Eh? ¡Hostia! Ni lo ha tocado, ¿sabes? Eso no lo había visto nunca, tío. El portero es que ni lo ha visto, ¿eh? Ni lo ha visto. Madre mía. El misil protector. Aquí yo te voy a dar un puñetazo a la cara, cabrón. Toma. ¿Qué te parece, eh? ¡Eh, hijo de puta! Me ha gastado los pantalones, el hijo de puta, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande era este juego, tío! Y otro hipershot. No nos va a dar tiempo más. Porque... Toma, uno por ahí. Quieto. Toma, otro. ¡Eh! No, mierda, pollas, tío. Corner. Le está pidiendo la hora a Jirulen, ¿eh? Toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia penalti, tío! Y roja, ¿sabes? Mira cómo recurren y todo. ¡Ja, ja, ja! Dos segundos del final. Tócate las pelotas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha caído! ¡Hostia, qué bueno, tío, el juego, ¿sabes? Bueno, hay que pararla, tío. La tira el... ¡Ay, el medio! Mira cómo la... ¿Ha metido gol? Y ya está, se acabó. Bueno, hasta acá, está claro, ¿no? Que con el handicap de los créditos, pues... ¿Cómo te lo vas? ¡Vivo! ¡And you are super hero! Vamos a venir aquí a ver la celebración. ¡Madre mía, ¿sabes? ¡Qué grandes, tío! Estos juegos eran muy buenos, tío. Era lo que había también en aquel entonces, ¿no? Pero que... Vaya, vaya, vaya. Luego ya más juegos de fútbol también, ¿eh? Como el... Era uno de robots, el Brown, Soccer Brawl. Soccer Brawl, que ese tendremos también aquí en Play algún domingo. O traeré. Al siguiente no, porque ya que hemos tenido un juego de fútbol, pues vamos a traer más géneros, ¿no? O sea, a la semana que viene traeremos otro... Otro género, ¿vale? Otro juego de los que yo, pues, haya jugado. Y aparte de eso también quiero subir juegos que yo desconozca también, ¿vale? Así ir descubriendo un poco juegos, ¿vale? Pues que había en aquella época. Luego también vosotros en la caja de comentarios también podéis sugerir algún juego, ¿no? No sé, así pues vamos intercambiando juegos, ¿no? Para ir conociendo, ¿no? A lo mejor joyitas o algo que haya aquí, ¿no? Y no lo hayamos conocido, ¿no? Así que, pues eso, nada. Darle like a la serie si os ha gustado. Si no, darle dislike. Y nada, que nos vemos a la semana siguiente. Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!